Hola, 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 ahí estamos. Bienvenidos, gracias por despertarse. Yo sé que los campuceros duermen hasta tarde y que las 10 de la mañana es como si fueran las 4. Gracias por estar aquí. Me lo subes un poquito, ahí está, gracias. Hoy vamos a platicarles sobre cosas muy importantes, sobre medios de comunicación digital y también de herramientas básicas para que ustedes puedan hablar en público, hacer una exposición frente a un grupo de trabajo, frente a sus maestros, frente a un auditorio y que todo salga bien. Yo me llamo Charly Nojosa, tengo 25 años, soy locutor, soy conductor, periodista y tengo la fortuna de ser el productor del concurso de canto más importante de Jalisco, canta con Fan Station Radio, por ahí algunos de ustedes debieron de haberlo escuchado. Terminamos la emisión de este año hace un par de semanas y bueno, vamos a comenzar con la conferencia, les agradecemos mucho si hacen transmisiones, vídeos en Twitter, en Instagram, en Periscope, muchas gracias por estar aquí. Queremos comenzar la plática diciéndoles o transmitiéndoles que de repente pensamos que el hecho de comunicarnos o de tener una comunicación efectiva es exclusivo de las personas que nos dedicamos a las comunicaciones, ¿no? Bueno pues yo no soy comunicador, yo soy abogado, yo soy, es más, a ver, por ejemplo, ¿qué carreras hay por aquí? Díganme, ¿qué carreras hay? Ingeniero, ¿qué más? ¿Cómo? Gestión empresarial, ¿qué más? Diseño gráfico. Diseñador. Ingeniería industrial. Ok, hay N cantidad de carreras y de repente dicen, bueno, no, 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 eso de hablar bien, eso de comunicarse bien es exclusivo de los comunicadores, ¿a mí qué? Yo no me voy a dedicar a eso, yo no me voy a dedicar a la televisión ni a la radio ni nada de este rollo, bueno, pues no, la verdad es que el tener una comunicación efectiva y saber expresarnos debería ser una habilidad de absolutamente todos, de todos, no importa la carrera, ¿no, Chance? Y es que las utilizamos para todo en nuestra vida, si vamos a comprar una de las pizzas que venden aquí cerquita, que ayer trataron de hacer la torre de pizzas más grande de campus, que terminó como en drones de pizza, que vi que estaban volando ahí las cajas, que estuvo padrísimo, pero me dieron mal el cambio o me la dieron de algo que yo no quería. Muchas veces por el temor a enfrentar la palabra nos quedamos ahí y no reclamamos las cosas que deben de ser o que necesitamos en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa también si tenemos un equipo de trabajo y tengo que delegar responsabilidades? Oye, ¿sabes qué? Ya sé que está Mariana conmigo, ella no es muy buena en redes sociales, pero le toca a redes sociales, por no hablar con ella, por no expresarme, no lo digo y termino haciéndolo yo y termino cargándome más chamba. Y eso es parte de una comunicación efectiva que podemos implementar en cualquier ámbito de nuestra vida. Así es, de hecho, los expertos dicen que el habla, o sea, la voz, la comunicación verbal es la menos efectiva. Eso dicen los expertos. ¿Por qué? Porque decimos cosas que no queríamos decir, entendemos cosas que no eran, ¿no? Dicen que no entendemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, imaginen ustedes, si el habla es el medio de comunicación o la comunicación verbal es la menos efectiva y no la desarrollamos, vamos a tener serios problemas de comunicación. Como decía Charlie, ustedes han notado que de repente va una pareja o van dos o tres personas y hay que preguntar algo, incluso, ¿a qué hora es la función de tal cosa? Ve tú, ¿no? Tú ve, no tú, no, que vaya tal. Siempre hay alguien y en el grupito dicen, el que habla bonito, el que sabe hablar, el que tiene más facilidad de palabra. La verdad es que puedes no dedicarte a las comunicaciones, pero todos podemos tener una buena comunicación, es decir, que cuando te toque expresarte frente a un grupo de personas, sea tu equipo de trabajo, sea que vayas con los amigos al cine y quieras preguntar qué onda con la película, que seas capaz de hacerlo, definitivamente. Y realmente una comunicación efectiva es, todos sabemos que en las comunicaciones hay un emisor y un receptor. Y es que el emisor puede expresar bien sus ideas y sean recibidas tal cual él las quiere comunicar. Y para esto hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros vamos a darles una pequeña introducción porque para hablar de medios de comunicación digital debemos saber expresarnos y comunicarnos en cualquier ámbito de nuestra vida. Así es, ¿qué tiene que ver esto con los medios de comunicación digital, o con los medios de comunicación como tal? Si yo soy ingeniero, por acá me dijeron, o soy diseñador, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ahorita les voy a platicar. Todos, todos somos ya una parte digital, ¿cierto? Una parte de nuestra vida es digital, ya. Guarden esa frase y en un ratito más les voy a decir qué tiene que ver. Ok, hace poquito estaba yo dando una plática, un taller en una preparatoria y un chico me dijo, Luis, a mí la verdad es que no me interesa mucho lo que tú me puedas enseñar porque yo saliendo de aquí ya no voy a seguir estudiando. Hay un negocio familiar y me voy a unir a él. O sea, ya no voy a ocupar lo que tú me dices porque no voy a ir a la universidad. Ok, lo que yo le dije fue, es respetable tu idea, pero ¿qué vas a hacer cuando tengas que ir a platicar con los papás de tu novia? Porque todavía se estila, ¿verdad? Ir a hablar con los papás de la novia. Sí se estila todavía, ¿no? Sí, ¿quién lo ha hecho? ¿Héctor? Bueno, ¿qué vas a hacer cuando vayas a platicar con el papá de tu novia a pedirle permiso? Eso es una exposición, eso es saberte vender, eso es hablar bien de ti, hablar bien de por qué su hija debería tener un novio como yo. Hablar o expresarse de manera correcta es un acto de la vida cotidiana y a veces creemos que es exclusivo de la gente que se dedica a la radio y a la televisión. Todos, absolutamente todos, quitándonos la idea de yo no, yo no nací para esto, que hable él, que vaya él, que la la la, todos tenemos la capacidad de comunicarnos o de expresar lo que queremos realmente de una manera efectiva. ¿Cómo lograrlo, mi querido Charles? ¿Cómo lograrlo? Bueno, nosotros vamos a darles unos pequeños tips para que ustedes los trabajen en su día a día y que puedan lograr una comunicación efectiva para cualquier ámbito, desde ir a pedir clases, informes, una pizza o estar aquí parados enfrente o pedir trabajo, les va a funcionar las comunicaciones o las herramientas que les vamos a dar. Así es. ¿Y la primera herramienta? Sí, bueno, todo nace, todo, absolutamente todo tiene la raíz, todo emerge de una sola cuestión, tiene muchas, se deriva hacia muchos lados, pero todo nace, absolutamente todo nace en la lectura, en la lectura. En México el libro, lo más leído es el TV y novelas, son los libros, las revistas que hablan de chismes, es lo más leído en México. No sé si alguno de ustedes tenga el hábito de la lectura, ojo, el hábito de la lectura no es leer los libros que me dejaron que tengo que leer, ese no es el hábito de la lectura, eso es tener que leer algo porque tengo que entregar un trabajo o tengo que entregar algo mañana. El hábito de la lectura es tomar un libro que a ti te guste, no importa cuál sea, porque a veces nos influenciamos por lo que dicen los demás, es que ese libro es para gente culta, para gente que ya está en un nivel más alto, entonces lo agarro y aunque no le entienda ni madres, pero lo voy a traer aquí para que vean que yo también soy de ese grupito de cultos. Agarren lo que quieran, lo que ustedes quieran, por gusto, no por obligación, no tengan que leer, lean algo de lo que a ustedes les guste, que nadie les diga qué porquería estás leyendo, que nadie se los diga, no hay lectura buena ni mala, yo sé que muchos se me van a ir encima, pero sería muy arrogante pensar que lo que yo leo es lo más chingón y lo que los demás leen es basura, sería muy arrogante. Agarren un libro del que ustedes quieran, el que a ustedes les guste, el que quieran. Leer, al final de cuentas, nos va a desarrollar muchas cosas, demasiadas, no es lo mismo, o sea, en la primaria nos enseñaron a leer, sí, claro, pero leer es mucho más que armar o juntar palabras para armar frases, leer es algo mucho más profundo. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de lectura, ¿te parece, Charles? Me parece, cabe destacar que nadie nos enseñó o por lo menos yo no tengo una materia que sea cómo dar énfasis a las palabras o cómo narrar a las palabras, a lo menos en la educación básica no, está español y te enseñan a leer, lectura y redacción, pero no te enseñan a enfatizar las palabras, entonces la persona que pase aquí, que no tenga miedo porque vamos a detectar dos, tres puntos a mejorar. Claro, es completamente distinto leer y narrar, si nosotros supiéramos narrar a la hora de hablar, transmitiríamos lo que estamos diciendo, ¿ok? ¿Quién quiere ser el primer valiente que descubra cómo poder cambiar su chip de leer a narrar y que por ende empiece a mejorar la forma en la que se expresa? Y tenemos regalos a quien participe, ¿eh? ¿Quién levanta la mano? A ver, acá. Eso, vamos a darle un aplauso para que se anime. ¿Cómo te llamas? Pueden sentarse acá, chicos, hay muchos lugares. Joana y Michelle, ¿qué estudias, Joana y Michelle? Estudié Administración. ¿Administración y cuántos años tienes? No, 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 uno hay que decir su edad con orgullo. 26. 26, muy bien, ok. Vas a leer, por favor, de aquí a este punto, échale. Huele a hombre, aunque no del todo a hombre, susurró, busca trufas. Se aproximan cada vez más, indicó la liebre. Dos tejones y vosotros tres, enanos, con los arcos preparados, marchad en silencio para salirle al paso, ordenó Caspian. Hasta ahí. Ok. Muy bien. Ella leyó. Ella aprendió a leer. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Ella aprendió a leer. Ahora vamos a marcarle la diferencia entre leer y narrar, ok. Bueno, antes, quiero platicarles, me voy a aventar un golazo. Yo doy talleres, que se llaman herramientas básicas para hablar en público. Dura seis horas y vemos absolutamente todo esto. Dicción, lectura, modulación de la voz, manejo de la energía, manejo del público, improvisación y bla, 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 bla. Al final, si alguien está interesado o quieren informes, lo podemos ver. Ok. Ella leyó. Vamos a ver la diferencia entre leer y narrar. Huele a hombre, aunque no del todo hombre, susurró Buscatrufas. Se aproxima cada vez más, indicó la liebre. Dos tejones y vosotros tres, enanos, con los arcos preparados, marchad en silencio para salirle al paso, ordenó Caspian. Ok. ¿Notaron la diferencia entre leer y narrar? Vamos a empujarla un poquito a ella para que narre. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú vas y le cuentas un chisme a una amiga, no le dices, oye, ¿qué crees? Que María Teresa le dijo que la corrieron, que le dijo que la corrieron, que le dijo que la corrieron, que no le dices. Sí, llegas y le dices, ven, a que ni sabes a quién corrieron. Y me dio tanto gusto que corrieran porque la verdad es que ya se lo merecía. Sí, ¿a quién? Exacto. Pero hasta haces la voz así para que no te escuchen. Oye, me dijeron que... Exacto. Si nuestra vida, si transmitiéramos todo lo que queremos como si fuéramos a chismear, transmitiríamos muchísimo. Vean la diferencia. Cuéntales este chisme, es un chisme. Cuéntaselos, nadie lo sabe y tú tienes la exclusiva. ¿Ok? Échale. Huele a hombre. Sí, 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 muy bien, muy bien. Aunque no del todo a hombre, susurró Buscatrufas. Se aproxima cada vez más, indicó la liebre. Dos tejones y vosotros tres venanos, con los arcos preparados, marchad en silencio para salirle al paso. Ordenó Caso. ¡Un aplauso! Muy bien, muchas gracias. Gracias, no te vayas. ¿Tu nombre cuál es? Le vamos a regalar un disco de una banda nueva que está sonando aquí en México. Nos lo proporcionó la disquera, así que... ¡Felicidades, el aplauso! Ok. Y es que realmente, como vemos, nadie nos enseña a narrar. En las escuelas no nos enseñan a narrar. Otro punto importante en la lectura es localizar las palabras clave o darle el tiempo a las palabras necesario. Por ejemplo, tengo aquí una pequeña frase que anoté, que es, sean bienvenidos todos ustedes a esta gran conferencia. Vamos, cuando ustedes estén leyendo, tienen que anteponer la mirada a lo que está diciendo su boca, porque van a tener que descubrir qué van a enfatizar de esas palabras que van a decir. En la frase, sean bienvenidos todos ustedes a esta gran conferencia, yo puntualmente enfatizaré dos palabras, que es, sean bienvenidos todos ustedes a esta gran conferencia. Le estoy dando la amplitud a las palabras como deben de ser. Si estás hablando o leyendo algo de tristeza, no lo vas a decir feliz, tienes que decirlo triste, ¿no? Si estás enojado leyendo alguna frase de enojo, tienes que darle el sentimiento a cada una de las frases y es el rollo de poder narrar. Así es, así es. A final de cuentas, ¿por qué estamos platicando todo esto? En un ratito se los voy a decir. Otro punto súper importante para poder comunicarnos efectivamente es la dicción. ¿Alguien sabe qué es dicción? No adicción. No, dicción. ¿Qué es? Adicción sí saben a las pizzas aquí en Campus Party. ¿Qué es dicción? ¿Alguien sabe? Si nadie más participa, te vuelvo a dar la palabra. Hay discos y participan. A ver, también por acá. Hoy voy. ¿Qué es dicción? Bueno, para mí es la manera correcta de pronunciar las palabras. ¿Le pueden subir un poquito más el sonido a ella? Otra vez, otra vez. La manera correcta de pronunciar las palabras. Exacto. Una buena dicción es el arte del buen decir. La gente no tenemos buena dicción. No decimos las palabras correctas, perdón, no decimos las palabras completas. Tres palabras, tres letras claves, tres letras claves para saber si tenemos buena dicción o no es. La R, la S y la T. Hablamos rápido, no decimos la S al final de cada palabra. Tengo un ejemplo muy, muy, muy común y es que cuando vamos juntos a una fiesta y te preguntan, ¿cómo se la pasaron? ¿Qué decimos? Nos la pasamos muy bien. Nos la pasamos muy bien. No está bien dicho. Es nos la pasamos muy bien. Pero es un hábito decir no la pasamos muy bien. ¿Y saben qué estamos diciendo? No la pasamos muy bien. ¿Cuántos tienen amigos que se llaman Israel? ¿Alguien conoce a un Israel? ¿Y cómo le decimos? Israel. Pues dile al irra. ¡Vente irra! Dile al irra. No es irra, es Israel. Él. ¿Sí me explico? Tener buena dicción es decir las palabras completas y no comernos la última S. Decir, por ejemplo, bueno, las palabras que tienen T también nos hacen marcar una mala adicción. ¿Cómo se puede mejorar? Es todo un proceso, pero rápidamente les puedo platicar que destapen una botella de vino exclusivamente para quitarle el corcho, nada más la vuelven a tapar con otra cosa. Agarran el corchito, se lo ponen en la boca a la mitad. Mitad del corcho afuera, mitad del corcho adentro. El corcho les va a estorbar en la lengua y lean unos 10 minutos en voz alta con el corcho que les duela. Todo esto son músculos que no usamos. La lengua es un músculo que no usamos. El corcho le va a estorbar a la lengua y la lengua se va a mover más. Háganlo, háganlo por lo menos durante un mes. Solamente son malos hábitos los que tenemos, nada más. Esto nos va a generar una buena adicción y la gente le va a ser agradable platicar contigo. Es más agradable platicar con alguien que platica bonito, sí o no. Y que le entiendes, porque luego decís, ¿qué dijiste? ¿Me lo repites? ¿Qué dijo? Claro, ese dicho de que verbo mata carita es muy cierto. Es muy cierto. Ustedes chequen a la gente que habla bonito y siempre tiene gente alrededor. Siempre. Entonces, todos somos capaces de desarrollar una mejor forma de expresarnos. Bueno, ahora vamos a hablar de otro punto importante que es el manejo de la energía. ¿Cómo manejar tu energía? Que es algo muy importante cuando estás exponiendo. Sí, bueno, la energía. Hablar en frente de alguien. Puede ser tu equipo de trabajo, puede ser tu equipo de la escuela, puede ser tu maestro, puede ser lo que sea. Tu mamá. Ah, tu mamá. Siempre da nervios, siempre. ¿Por qué? Porque hablar en público o expresar un tema es el segundo miedo más grande en la humanidad. El primero es la muerte. El segundo es hablar en público. Cuando te dicen, expón, no, bueno, tu cerebro recibe amenaza de muerte. Entonces, el miedo genera adrenalina y la adrenalina genera energía. ¿Cuántos de ustedes no han visto a sus compañeros? Porque normalmente no nos vemos a nosotros mismos. Seguramente ustedes también lo hacen. Pero ¿cuántos de ustedes no han visto a sus compañeros que se suben a exponer y están? Hasta todos. Todos. ¿Por qué? Porque la energía se va a varias partes del cuerpo. Hay desborde de energía. Hay que saber a dónde se va. Es bueno conocer a dónde se va nuestra energía. Hay gente que se le va a los pies, hay gente que se le va a las manos, hay gente que se le va al hombro, hay gente que se le va a la cara. Y es normal, hay que conocer a dónde se va nuestra energía, porque hay desborde de energía cuando tenemos temor hacia algo. ¿Ok? Por ejemplo, yo, les digo, nadie nos enseñó estos pequeños tips. Yo, dentro de mi babalunizaje, alguna vez quise ser cantante. Obviamente no lo logré, ¿no? Este, canto muy mal. Pero sí fui a varios castings y sí me arriesgué y sí me animé y lo intenté. Y yo no sabía a dónde se iba mi energía. Yo, cuando hacía mis castings, estaba así. Y entonces, hasta que uno de los jueces de los jurados me dijo, oye, ¿tú has visto a Luis Miguel que está ahí bailando? Bueno, él se está agarrando el calzón, pero que está bailando ahí en el escenario. No. Y entonces aprendí qué es lo que debo de trabajar yo cuando estoy enfrente a un público, frente a una persona. Y es que la energía se me va a mis pies. Y todo esto trabajamos en el taller enfocadamente. Hay gente a la que se le va en las manos, que está así engarrotado, que parece tiranosaurio rex, que no se libera. Todo eso es el manejo de tu energía y cómo proyectarla a la gente. ¿Y saben desde dónde comienza? Desde la primaria, definitivamente, o secundaria. Normal, todos están aquí académicamente activos. Ok, la mayoría, ¿verdad? Bueno, en la secundaria cuando te dicen que vas a exponer, normalmente no te guía el profesor, no te guía, solamente te avienta el tema. Vas, hay que exponer. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos según nuestras capacidades y nuestro entendimiento y nuestras limitantes también? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, yo tengo 35 años, en mis tiempos era de una forma, ahora es de otra, pero es muy similar. En mis tiempos, y seguramente a alguno de ustedes les tocó, era ir a la papelería, comprar 20 rotafolios, unos tres plumines, uno rojo, para el margen. Y el rojo para la mayúscula también. Para la mayúscula, claro. Y el azul también para el punto final. Comprabas tu lámina o tu, se me fue el nombre, biografía o monografía, y literalmente todo lo que estaba atrás lo transcribías. ¡Pum! Todo, todo. Quien se ríe se identifica. Quien se ríe lo hizo. ¿Qué pasaba? Al principio escribías bien bonito, ¿no? Y al final las letras iban así para abajo. Como para el cerro de Santa María, para arriba. Llegabas al salón y retacabas absolutamente toda la pared con tus 20 rotafolios. Y entonces tú ya bien fregón con tu exposición, mira, él lo hizo porque se está riendo mucho. ¿Cómo te llamas? Eduardo, Eduardo lo hizo. Llegaba al salón, retacaba y se ponía. En 1974, los señores de la ciudad, los señores de la ciudad, los señores de la ciudad, media hora leyendo, güey. Y cuando volteabas, ya terminé de exponer. ¿Qué entendiste? Pues ya se lo leí. Desde ahí viene, no te corrigen. No te corrigen. Lo principal para poder hacer una exposición escolar o de vida es conocer el tema. ¿Cómo se conoce el tema? Leyendo, preparándolo. Por eso la raíz de absolutamente todo lo que queremos hacer es leer, es el conocimiento. El conocimiento de ahí parte absolutamente todo. El conocimiento nos da la partida para absolutamente todo. No expongan así, por favor. Si alguien está académicamente activo, no expongan así. Bueno, hoy ya no lo hacen con rotafolio, hoy lo hacen con diapositivas. 173 diapositivas de todo, con fotos. Copypaste de Wikipedia, que nadie hace eso. O del Rincón del Mago, ¿no? Alguien ha sacado algo del Rincón, tareas.com, ¿no? Entonces, no lo hagan así. Entre menos traigan, mejor. Recuerden la frase, menos es más. Si tienes que apoyarte con imágenes, está chingón. Pero no retaques de lectura que nadie va a ver. Nadie va a ver. Con tu presencia, con lo que investigaste y con tu voz, es completamente suficiente. Y hablando de la voz, algo muy importante es la modulación de la voz. No es lo mismo hablar, dar énfasis, claro. Y también modular tu voz para el tipo de exposición que vas a hacer. Para captar la atención. Hola, Jesus, bienvenido. Para todo eso, también necesitas modular tu voz. Definitivamente. ¿No les ha pasado que hay gente que estás platicando con alguien y están? ¿Eh? O la gente que habla por teléfono. Sí, ¿eh? Acá. Acá estoy hoy, no manches. Que le dices, no estamos de cerro a cerro. No hables tan fuerte. O lo contrario. Gente que por más que te acercas, habla entre dientes. No hay que hablar ni muy abajo, ni muy arriba. ¿Saben por qué sucede eso? Porque no nos escuchamos a nosotros mismos. Es más, Charlie tiene un ejemplo padrísimo de cómo es que no conocemos nuestra voz. No conocemos nuestra voz a tal grado. Todos usamos WhatsApp. Todos mandamos notas de audio. ¿Quién se ha mandado notas de audio? A ver, levanten la mano todos. Ustedes, ¿alguien haya aquí una pareja que diga, yo le he mandado audios a él y él a mí? ¿Alguien? A ver, ustedes. Y cuando le mandas… Pero él no aplica. Este güey no aplica porque él es un locutorazo. Él no aplica, él no. Cuando le mandas audio, ¿escuchas el audio que mandaste? A ver, otra vez. A ver, a ver, a ver. No me gusta cómo se escucha mi voz. Claro. Y cuando tú escuchas la voz de ella en el audio, ¿la escuchas diferente a como la escuchas en vivo? Básicamente es la misma voz, pero a veces no la entiendo. Ok. Entonces, es el no conocer nuestra voz. ¿Por qué no me gusta escuchar mi voz si así hablo normalmente? ¿No? Es porque no la conocemos. Normalmente escuchamos a los demás, pero a nosotros no. No conocemos nuestra voz. Mi voz aquí y mi voz en el WhatsApp es completamente la misma. ¿Y se va a discotografiado porque participa? No es que sea fea. No es que sea fea. No es que sea extraña. Es la misma, pero no la conocemos. ¿Cómo podemos conocer nuestra voz? Aprovechen el ejercicio del corcho y el libro. Cuando lean en voz alta, intenten escucharse. No va a ser una lectura comprensiva. Va a ser una lectura de ejercicio. Lean en voz alta con el corcho, intenten escucharse. Esto les va a hacer que empiecen a conocer su voz. Que sepan si están corriendo, si están hablando muy lento, si están muy arriba o si están muy bajito. Solamente se logra conociendo nuestra voz. Ahora me explico por qué la lectura es la base de absolutamente todo lo que estamos platicando el día de hoy. Y también el por qué estos pequeños tips que nadie nos enseñan nos convierten en una comunicación efectiva. Algo que queremos dar, decir y que tenga impacto. Eso es parte de la comunicación efectiva. Como estos temas, hay otros. Por ejemplo, la improvisación, el manejo del público, la imagen y muchos más. La imagen, rápido, dos segundos. La imagen, vivimos en un mundo que donde como te ven te tratan. ¿Cierto o no? En la prepa o en la universidad te dicen que cuando expongas te vayas formal. Chicas, exponer formal no es que de aquí se vayan a ir al Element o al Wall Street o a la Galería. No aplica. O a la Santa, o a Lucrecia, o a Lola Lolitas. No aplica. Eso no es formal. Formal no es que saliendo te vayas a ir al antro. No, por favor. Taconazo. Así. Ni saben caminar aparte, ¿no? No saben como así. Ay. Maestro. Saludos a una compañera que te... Eso no es formal. Eso no es formal. ¿Ok? Chicos, el pantalón negro y el calcetín blanco solo se le ve bien a Michael Jackson. No lo hagan. No lo hagan. ¿Mande? Y se murió. Y se murió por eso, sí. O sea, tengan cuidado. Eso no es ir formal, exponer. No es formal. ¿Ok? Normalmente, normalmente, el calcetín tendría que... No hay que ir del color del pantalón. Si no, negro nomás. ¿Ok? Ok. Perdóname. Ya. Es que quería hacer ese paréntesis en la imagen. I'm sorry. Todo esto nos lleva a hablar ya... Vamos a entrar en materia de los medios de comunicación digital. Y es que son varios. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con los medios de comunicación digital todo esto? No sé si ustedes lo han notado, pero lo dije al principio. Todos tenemos ya una parte digital. Nuestro Facebook es una cuarta parte de nuestra vida. Una cuarta parte, literalmente. No digamos nuestro teléfono. Nuestro celular son tres cuartas partes de nuestra vida. Es la conexión con el mundo exterior. ¿Cuántos de ustedes se les ha olvidado el teléfono en la casa y se sienten encuerados? Sienten que algo les falta. Es más, aunque llegue tarde al trabajo, pero me tengo que regresar. Parte, porque no lo dejé con contraseña, y ahí alguien lo puede ver. Pero más bien es porque siento que algo me falta. Somos, una gran parte de nosotros ya es digital. Ahora, ojo, tal vez ustedes no lo habían notado, pero de cierta manera, nosotros como individuos, somos un medio de comunicación. Recibes información, la envías, la procesas, la creas, la distorsionas. Somos un medio de comunicación indirectamente. Y si a eso le sumamos, que tenemos ya una parte digital, entonces una parte de nuestra vida de comunicación es un medio de comunicación digital. No es que nosotros seamos realmente una empresa de comunicación digital, yo como ser humano, pero sí una parte de nuestra vida, somos medio de comunicación, literalmente. ¿Por qué platicas con ella? ¿Por qué ella contigo? ¿Por qué tú con él procesan información? ¿La generan? ¿La crean? ¿La envían? ¿La reciben? ¿Somos como individuos un medio de comunicación? Y como tenemos una parte digital, también somos un medio de comunicación digital. Hay ya muchísimos medios de comunicación digital, tan es así que los medios convencionales, como los conocemos, radio, televisión, están ya volcados a la era digital, al internet, a transmitir vía streaming. ¿Por qué? Porque, bueno, lo sabemos, estamos en Campus Party, todo es digital aquí, y los medios de comunicación se están volviendo digital. Y están tomando una gran importancia en nuestra vida cotidiana. Y a los que están aquí, no sé si alguien tenga la iniciativa de crear un medio de comunicación. ¿Alguien tiene? ¿Por acá? ¿Alguien tiene algún otro medio de comunicación digital? ¿Alguien ha pensado en algún momento desarrollar un medio de comunicación digital? Tú, ¿cómo te llamas? Pueden participar los que quieran. Adriana. ¿Cuántos años tienes, Adriana? 40. ¿Y qué has pensado? Yo estudio la biodiversidad de algas, de los lagos, y quiero hacer un medio en el que todo el mundo pueda conocer las fotografías que tomo en microscopio de los diferentes microorganismos y que puedan conocerlos y algo así. Padrísimo, padrísimo. Un aplauso, Adriana, por favor. Adriana, ¿verdad? Adriana. Adriana se lleva su disco. Estamos volcados en la era digital, completamente. Todo, bueno, el 85, 90%, si no es que más de lo que vemos, es digital realmente, ¿no? Estamos volcados. Tan es así, como decía Charly, que los medios de comunicación tradicionales tienen ya su parte digital, ¿no? Hay gente que de repente dice, oye, ¿en qué estación estás? Es que es por internet. Ah, por internet. Todavía no alcanza a tener la fuerza en ese sentido el internet. Sin embargo, si nos damos cuenta, todos los medios tradicionales, todos, grandes, pequeños, gigantes, CNN, este, no sé, no se me ocurre otro ahorita. María Visión. Blah, 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 blah. Todos tienen su parte streaming. Todos transmiten vía internet también, ¿no? Las grandes radios, grandes cadenas de radio mexicanas ya tienen su página y transmiten por internet. Ok. ¿Cómo poder desarrollar un medio de comunicación digital? Si alguien había pensado como Adriana en desarrollar un medio de comunicación digital, o sea, no es fácil, pero sí es fácil. Requiere de, lo ideal es que primero tengas la idea. El proyecto empieza desde que nace en tu cabeza. ¿Qué quiero hacer? Una radio, una televisión, un blog, donde escriba mis ideas. Quiero ser youtuber, quiero ser periscopero. Así es. Hay N cantidad de formas. La primera parte del desarrollo es cuando nace en tu cabeza. ¿Cómo poder tener un medio de comunicación digital? ¿No? Algo muy importante, porque hay millones de medios de comunicación digital. Millones. Y tú puedes hacer el millón uno. Y que ese millón uno pueda crecer y ser impactante para la gente que estamos navegando en internet. Algo muy importante es crear un buen equipo de trabajo. Juntarte con gente que le gusta hacer su trabajo. Crearte una imagen. Es muy importante la imagen para los medios de comunicación. Porque al final de cuentas, la imagen es lo que vende. Y está expresando las ideas. Aunque sea un blog, aunque sea un blog donde la gente tiene que leer, obviamente, tu imagen, tu encabezado, habla mucho de ti, de tu medio de comunicación. Es correcto. Por ejemplo, lo que decía Adriana. Parte importante de que tú te sientas cómodo haciendo lo que vas a hacer, es algo que a ti te guste. No que vayas influenciado por lo que está de moda, por así decirlo. Tienes que ser auténtico, por completo. Ella tiene una idea de las algas. Y probablemente mucha gente le va a decir, bueno, y no, pero ¿quién te va a ver? No, mejor haz algo de banda. Ella va a decir, esto me gusta a mí. Y si ella un día tiene 50 viewers en su blog, pues esos 50 viewers van a ser ya constantes. Van a estar completamente casados con su página. ¿Por qué? Porque les vibra completamente lo mismo. Hay que ser auténticos en lo que quieras hacer. Si quieres desarrollar una radio, si quieres desarrollar una televisión, un blog, una fanpage. Una fanpage es un medio de comunicación también que sea de algo que te vibra por completo. Algo muy importante, claro, es buscar un contenido. Un buen contenido es la base de todo éxito de un medio de comunicación. En el ejemplo aquí de la señorita, ella va a tener el contenido de las algas. Y ella sabe del tema. Entonces va a estar comprometida con ese tema. Y la gente que entre, que también sabe del tema, va a decir, ah, me gusta porque está hablando las cosas como son y está dando su punto de vista como debe de ser. Porque conoce del tema. Ojo, es muy importante. Jamás deben de elegir el tema para su medio de comunicación al azar. Nunca. Tienen que pensarlo muy bien. Claro. Hablando específicamente de radio, por ejemplo. Bueno, primero, lo que debes hacer después de tener la idea es porque muchos me han preguntado, pero ¿cómo es, Luis? ¿Cómo le hago? Ok. Te metes, literalmente, te metes a Google o a Google y tecleas streaming radio por internet y te saldrá un N cantidad de proveedores de streamings. Saben ustedes también de esto, por supuesto. O sea, es decir, de espacios en donde tú puedas comprarles o empresas donde tú puedas comprarles un espacio para que por ahí tú transmitas en vivo. Hablando específicamente de radio y televisión, por ejemplo. No hay una en especial. Tú te metes al buscador y encontrarás N cantidad de empresas mexicanas que te venden desde por mil pesos al año un espacio para que tú tengas, no sé, 200 oyentes simultáneos o 500 oyentes simultáneos. ¿Ok? No es absolutamente cosa del otro mundo. Lo puedes comprar y ya te dan una clave y ya es tuyo y tú desde casa puedes transmitir. Lo que decía Charlie es súper importante. No buscar temas que sean cortos. Hablando de radio y televisión específicamente. Imagínense ustedes que yo voy a lanzar un programa de radio y quiero hablar sobre los problemas universitarios, los problemas por los que los universitarios dejan la carrera. ¿Ok? ¿Por qué problemas dejan, por qué problemas o por qué causas los universitarios dejan la carrera? Por varo, ¿no? Por dinero, económicos. Problemas de familia. Problemas de lejanía. Porque no les gustó la carrera. ¿Qué más? Porque no aprendieron. Por drogas. ¿Qué más? Porque no aprendieron. Porque no les gustó. ¿Qué más? Porque un maestro los agarró de diablito y los tronó. Porque estaba muy difícil. Así es. ¿Por qué? ¿Cuántos temas acabamos de decir? ¿No les gustó? ¿7, 8? Pónganle 10 temas. Vamos a pensar que le rebuscamos y encontramos 20 temas. Nuestro programa, si es semanal, va a durar 20 semanas. Es decir, medio año. Y después del medio año ya no voy a tener temas. Voy a encontrar uno que va a derivar en el que ya hablé. Voy a encontrar otro que va a derivar en dos que ya hablé. Es muy importante que si ustedes van a desarrollar un medio de comunicación digital, amplíen el abanico y no lo cierren a un tema pequeñito. Después de cuatro o cinco meses van a padecer. Ya no van a encontrar temas y entonces pueden claudicar. Eso es muy importante. Antes de continuar con la ponencia, queremos agradecer enormemente a Campus Party por habernos invitado. Queremos darle un aplauso a Campus Party. Eso. 20 mil campuseros. El Campus Party más grande de la historia. Se está haciendo el hackathon más grande también. Gracias, Campus Party. A los que nos están viendo vía streaming, muchas gracias también. Ok. Algo muy importante también para su medio de comunicación digital es ser responsable. Por ser digital no quiere decir que yo suba una nota en mi blog un jueves y, híjole, vino la fiesta de la Marichuy y yo iba a subirlo el jueves, ya no lo subí. Y el otro jueves tengo diarrea, ya no lo subí. Tienes que ser comprometido y responsable con lo que le prometes al público. Si eres youtuber y dices yo todos los jueves subo video, todos los jueves tienes que subir video. Si prometes una estación de radio con contenido a las 24 horas, las 24 horas debe de tener contenido. Esa es una gran parte de la responsabilidad y además cumplir con lo prometido para la gente que te está escuchando o que te está viendo. Miren, hoy en día hay N cantidad de, como dijo Charlie, de medios de comunicación digital. Hay un millón, pero ustedes podrían hacer el millón uno. Si alguien de repente ha deseado desarrollar un medio de comunicación digital que tiene muchísimas ventajas, es tu propia empresa, bla, 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 puedes hacer la diferencia, pero ¿para qué? ¿Cómo puedes lograr la diferencia? Ser constante. Si de por sí yo les dije que de repente la gente aún no creía en el internet. Hay programas extraordinarios en internet, hay locutores extraordinarios en internet y de repente dicen, ah, es que transmite por internet. No, 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 no. Es evidente que el internet está comiendo absolutamente todo lo que sucede. La gente pasamos mucho más tiempo frente a una PC que a un lado de una grabadora. Eso es real. ¿Cómo poder lograrlo? Ser constantes. No porque sea en internet, hoy voy a subir, mi programa es semanal, ah, pero hoy subí uno y luego en tres semanas no tuve tiempo y ahí por ahí del mes y medio vuelvo a subir otro. La gente no te va a creer. Ya no vas a ver si estás constante o no. La constancia es una parte súper importante para desarrollar un medio de comunicación digital. Hay que ser profesionales. Aunque seas por internet, tienes que profesionalizar tu medio de comunicación lo más grande que se pueda. Un ejemplo. Si tú tienes un blog y quieres vender ese blog, sé profesional. No digas, voy a mandarte la información yo que soy el que lo creo, el que lo imparte, el que se encarga de todo el blog. Yo te voy a mandar la información de ventas. Créate tu blog también. Ah, te comunico con el de ventas, te haces otro correo, te llamas fulanito de tal. Y estás creando esa imagen que todos queremos saber. Si yo soy una empresa y me quiero anunciar en tu blog, eso me da más respaldo. También hay que ser muy profesionales en ese aspecto. Si eres un programa de radio, crear tus cortinillas, crear tus fondos, tener bien tus entrevistas. Todo lo más profesional posible. Miren, yo me he topado mucha gente en la vida que me dice, a mí no me gusta vender. Yo no soy vendedor. Todo en la vida, todo se vende, excepto las caricias. Pero de ahí en fuera, todo se vende. Es un constante, te compro, te vendo. Todos los servicios se venden. Bueno, hay servicios que no, pero la mayoría se venden. ¿A qué quiero llegar con esto? A que a final del día, si ustedes, aunque no sean comunicadores, por acá había un diseñador, por acá había un ingeniero y la, la, la. Van a tener un producto un día, el que sea, que van a querer vender. Una fanpage donde anuncias un producto es un medio de comunicación. Si tienes un producto, si lanzas un producto tuyo o armaste una imagen que quieres vender o bla, 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 bla. Es algo que vas a querer ofrecer y una fanpage en Facebook puede ser un medio de comunicación. Hasta para eso hay que ser completamente profesionales. Hay que salir de la gente promedio que busca una foto ahí en el internet y pone unas velitas ahí como foto de portada. Y ya es su medio de comunicación y su medio por donde puede ofrecer lo que hace. Salgamos de esa parte de la gente promedio y hagamos cosas diferentes. La imagen tiene absolutamente mucho que ver. ¿Cómo posicionar un medio de comunicación digital? Saliendo a la calle definitivamente. Y cuando hablo de medio de comunicación no tiene que ser exactamente radio o televisión. Ya lo comenté. Si de repente quieres vender algo, si de repente tienes algo que ofrecer, un servicio, lavas alfombras, que no lo sé, hay en cantidad, puede ser un medio de comunicación el hecho de que lo ofrezcas. ¿Ok? Cualquier contacto que tú hagas cuando sales a buscar tus clientes es importante. Nosotros que somos radio por internet nos invitan a entrevistar a gente que apenas decidió que va a cantar. Y esa entrevista nos hace quedar bien con los productores, con la gente que trae a las disqueras y nos está abriendo puertas para tener entrevistas que jalen gente. Cualquier contacto que hagas es muy importante y respetarle y darle la seriedad que tú conoces. Si te presentaron al CEO de Campus Party, dale seguimiento. Saca provecho de esos contactos que tienes. Es muy importante eso. Ok. Tener un medio de comunicación digital, ser independientes es todo un reto. No tendrás un jefe, tendrás completamente libertad creativa y libertad de expresión, pero parte de eso es que también tú debes buscar capitalizarlo, definitivamente. Hablando de radio, de televisión. Bueno, nosotros nos invitaron aquí a platicar porque tenemos una radio por internet que se llama Fan Station, que tenemos seis años al aire y que somos un medio de comunicación digital de Jalisco. Eso. La verdad es que capitalizarlo es parte de tu trabajo, definitivamente, porque a lo mejor el primer año lo haces por amor al arte, pero después querrás que lo que sabes hacer empiece a generar. ¿Cómo capitalizarlo? ¿Cómo capitalizarlo? Ya se los comenté. Un buen trabajador en ese sentido debe saber vender. Debe saber salir a ofrecer lo que está haciendo. Si no, te vas a atorar. Si tú tienes la idea, es que yo no soy vendedor, siempre vas a ir no uno, diez pasos atrás del que sí se anima a hacerlo. Yo estudié robótica. Ay, no, me voy a solear. Es que yo estudié doctorado en ciencias y finanzas. ¿Cómo voy a salir a vender? Ojo, y vender no es ir a tocar puertas. Y de, oiga, no me compras este robot. No, 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 no. Vender es, cada que veas la oportunidad, decir, oye, yo hago tal cosa. Te voy a mandar información de lo que yo tengo. Ni siquiera es, ¿te gustaría? No. Te voy a mandar información de lo que yo hago. Tal vez te interese. Sea robótica, sea diseño gráfico, sea ingeniero, sea lo que sea. Te voy a mandar información. O, como decía Charlie, le voy a decir a la persona encargada de mi empresa, aunque seas tú mismo, que te mande la información. ¿No? Y entonces va a decir, ay, güey, tiene una persona encargada. A ver, mándamela. Eso es saber vender. Eso es saber cómo armar una plataforma para que al final lo que estés haciendo se capitalice. Que no les dé pena. Si ustedes no creen en lo que están haciendo, nadie más va a creer. Absolutamente nadie. Tienes que convertirte en un profesional de tu proyecto y de tus ventas. También tienes que sacarle provecho a tus seguidores. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Creamos eventos masivos para capitalizarnos más fácilmente. Es más fácil vender un evento a vender tiempo de publicidad en internet. En este caso lo hacemos, o lo hicimos con nuestro concurso de canto, Canta con Fan Station. Hacemos mini presentaciones de artistas, convivencias y le sacamos provecho. Si tú a lo mejor eres ingeniero, bueno, orgánízate unos talleres y da conferencias. Y cobra, cobra por eso, cobra por lo que sabes y por la gente que te está siguiendo también. Sí, la cuestión es ampliar. No solamente decir, bueno, soy ingeniero y voy a ver qué empresa me contrata. Hay N cantidad de posibilidades en las que puedes capitalizar lo que ya sabes. ¿Ok? Ok, eventos alternos, ya platicó Charlie de eventos alternos. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, son las redes sociales alternas. Si tú tienes un blog, por ejemplo, o tienes una página donde anuncias, hay que usar redes alternas, herramientas alternas de un medio de comunicación digital. Una fanpage, una fanpage de esa que le dan like. Si la van a abrir, ábranla bien. Esa frase de que si las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿A qué me refiero con abrir bien una fanpage? Hay que invertir un poquito. Búsquense un buen diseñador que les haga una foto de perfil fregona, una foto de portada fregona, que les haga las fotos que van a compartir de sus productos. No armen nada más porque sí, no le pongan... Ojo, si tienen un producto, no abran perfil de amigos, no lo hagan. No es profesional que vendan algo y en lugar de que tengan fanpage, te agregó como amigos productos lácteos. No, es mucho más profesional tener una fanpage. Oye, la gasera, la patita le dio like a mis fotos de Instagram. Sí, cierto, ¿no? ¿Es real? ¿Puedo decir el nombre? Pues el que pasa cantando, ¿sí saben cuál era? ¿Sí puedo decir Parcas o no? El ZGas me da like en las fotos de mi Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué Instagram tiene...? ¿Por qué lo hace? Son pequeños detalles que tú no puedes permitirte como... Tienes que empezar, aunque empieces desde cero, empezar completamente profesional. Búsquense un buen diseñador, aunque les cobre 100, 200, 300, no sé cuánto cobran los diseñadores, pero lo que sí es que búsquense uno que les haga una buena foto de perfil, una buena foto de portada, no pongan en la foto de su producto una foto de portada que no tenga nada que ver con su producto. Desde ahí estamos armando perfectamente bien la estructura de algo profesional que queremos hacer. Y así solamente se gana la credibilidad de la gente. Importante el Twitter, que yo creo todos aquí tenemos Twitter. Si no lo tienen, sáquenlo en este momento. Un tuit impactante es aquel que cumple con las características de tener una buena foto, porque somos muy visuales. ¿Cuántos no le damos scroll al teléfono y vemos letras, letras? Pero vemos una foto y ya, por curiosidad, la abrimos o nos detenemos. Tu foto te va a dar un impacto y ser muy simplificado con la información. Si tienen cuenta de Twitter de su producto, no sigan... Chavos, no sigan... Fíjense bien a quién siguen. Si tienen cuenta personal, pueden seguir a quien quieran. Pero si tienen cuenta de su producto, no sigan cuentas... No sigan a la Titanic, ¿no? Sí, ¿no? No sigan a la Barbie Regia. No la sigan, no lo hagan, no lo hagan. Al Chapo, ¿no? No lo hagan. La cuenta de producto debe ser completamente profesional, porque es su trabajo. Son cosas distintas. Tú como persona puedes seguir a quien quieras. Pero eso habla completamente de la profesionalidad que puedes tener al armar, pues obviamente, tu empresa. Facebook Live. Ah, perdóname, Instagram, Instagram, no lo dije. Pueden tener Instagram, pueden no tenerlo. Es un agregado. Si no lo tienen, no pasa nada. Pero si lo tienen, será una red social más al producto que ustedes o al medio de comunicación que ustedes están armando, ¿no? Recuerden que, se los voy a volver a repetir, un medio de comunicación también es una página donde ustedes ofrecen lo que hacen. Aunque no sean comunicadores, lo voy a seguir repitiendo durante toda la conferencia. Transmisiones en vivo, Facebook Live, Periscope, YouTube. Es muy importante porque le están dando un material extra, contenido adicional a la gente que ya lo sigue. Si van a hacer una entrevista, pueden ahí transmitir el backstage de la entrevista, la preparación. Allí está mi artista. Estamos aquí, ya casi entramos. Y la entrevista, pues ya se la chutan en su medio digital. Pero es contenido extra que a la gente le encanta y sáquenle mucho provecho de eso, por favor. Así es. Si de repente tienen alguien, algún mentor, por ejemplo, bueno, algún, no, no lo dije bien, algún gurú más bien, con el que ustedes aprendieron mucho y lo quieren entrevistar para el desarrollo de su página web o X, usen Facebook Live, que no les dé pena la cámara. La cámara no tiene absolutamente nada de extraordinario. Úsenla. Al final de cuentas es una herramienta extra, aunque al principio, ojo, porque a veces el ego nos hace pensar que de entrada es que voy a hacer un Facebook Live y si no tengo 300 viewers simultáneos voy a pagar mi cámara. No. Si estás empezando, tal vez tengas dos o tres. Pero esos dos o tres, trátalos, trátalos como si hubiera mil. ¿Han escuchado esa parte de la, de que la, se me fue la palabra, pero la recomendación principal es la que se va de boca en boca? OK. Entonces, si ustedes tienen tres clientes o tienen tres viewers en el Facebook Live, trátenlos como si hubiera mil, güey. Ellos tres seguramente les traerán a otros tres. Y así sucesivamente. Vamos a hablar un poco de los obstáculos de poner un medio digital o de los cuales. Ah, perdón, nos faltó el Periscope. Ah, Periscope, sí. Padrísimo. ¿Alguien conoce Periscope? ¿Quién de aquí nos sigue en Periscope? ¿Quién de aquí tiene Periscope? No, descárguenlo, por favor. Descárguenlo, por favor. Periscope es hoy por hoy una de las redes principales. Es más, ¿les decimos algo? Por Periscope, hoy estamos aquí. Gracias, Gambus Party. Gracias, Héctor Guerrero. Nos vieron en Periscope y nos invitaron. Descarguen Periscope, que no les dé pena. El primer día que hagan Periscope van a tener un viewer, luego dos, y así se van a ir. Pero, por favor, descárguenlo. Úsenlo como una herramienta alterna para lo que sea que ustedes estén haciendo. Tenemos una amiga periscopera que dice, yo voy a hacer Periscope, pero yo sé de arte y voy a hablar de arte. Hay gente que le interesa el arte y tiene muchísimos seguidores, followers. Saludos a Guagua, que está en camino. Entonces, de lo que tú quieras y a lo que te dediques, puedes armar tu Periscope. Ok, nos vamos a ir rápidamente porque ya nos queda poco tiempo y queremos ir con preguntas y respuestas. Ventajas de un medio de comunicación propio. Bueno, pues que tienes libertad de expresión y tienes libertad de creatividad. ¿No, Charles? Otra gran ventaja, la facilidad de hacerlo desde donde tú estés con una conexión a internet. Si es desde casa de tus papás, en el cibercafé de la esquina o en tu celular, ya tienes tu medio de comunicación. Bueno, en el ciber no, porque luego cierran a las 9 y si tú, ¿sabes? Tienes mascot, ya no te va a dar chance. O sea, te acabó el dinero. Es tu negocio propio, es el inicio de un negocio propio. Aunque parezca que no, sí lo es. Empiezas a tener tu propio equipo de trabajo, empiezas a tener la propia dirección de tu crew. Entonces, puede empezar a ser, o es el inicio de lo que puede ser una gran empresa. Todas las empresas, o la mayoría de las que son hoy grandes empresas, iniciaron así, les nació la idea en la cabeza a alguien y se han desarrollado de manera increíble, ¿no? Prueba y error. Te puedes equivocar las veces que quieras, es tu negocio. Lo ideal es que sea lo menos que se pueda, pero si te equivocas, no pasa nada. ¿Ok? Es prueba y error para cuando tu empresa vaya creciendo. Ok, Charles. Vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, levante la mano. Por favor. Con toda confianza. ¿Hay un tercer micrófono? No, a ver. Entonces, corremos para acá. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo te llamas? Ah, soy Noemí. Noemí, hola. ¿Cuántos años tienes? 21. 21, adelante. Oye, yo empecé un canal de YouTube y justamente lo primero que pasó fue todos mis amigos empezaron de, ay, no mames, no sé qué. O sea, perdón por la palabra. Pero fue como empezaron a decirme, o sea, literal, peor que haters, yo creo que tuve más haters en mis amigos que en internet. O sea, ¿qué consejos tienes como para manejar todo ese rollo de la gente tirándote? Charlie, te tuvieron envidia, definitivamente. Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice que la gente que está a tu alrededor, no tus amigos, pero la gente que está a tu alrededor siempre te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. ¿Ok? Entonces, cuando tú decidas emprender un negocio o un medio de comunicación digital, debes de tener los ojos puestos en tu proyecto y no en lo que la gente te diga. A la gente nunca le vas a dar gusto. Es por eso que es importante que tú te enfoques en lo que a ti te gusta, en tu estilo, en tu música, en tus programas de tele, o sea, en lo que te gustaría transmitir, en lo que te gustaría escribir, en lo que a ti te vibre. Para que cuando la gente te diga que no, tú digas, ¿sí? ¿Cuáles son las razones por las que tú piensas que no? La gente que está alrededor. Nosotros tenemos N cantidad de haters, N cantidad de haters, muchísimos. Pero, te voy a decir una cosa, cuando nosotros hacemos un Periscope, digamos que si tenemos 100 viewers, 80 son positivos y 20 son negativos. Pero la naturaleza del ser humano es poner los ojos en lo negativo. ¿Por qué? Si solo son 20, ¿por qué no ignorarlos e irme con los otros 80 que sí? Entonces, lo principal, lo que yo, no te puedo aconsejar, pero sí te puedo sugerir, que si lo quieres retomar, pongas los ojos en lo que vas a hacer y no en lo que la gente te diga. Porque al final de cuentas, la gente puede decir misa, pero tampoco lo hacen. ¿Sí sabes? O sea, te dicen que no, expertos en comunicación, yo te digo que no te va a funcionar, pero yo no hago nada. Entonces, más bien, aventarte a hacerlo y no dejar que lo que piense la gente te derrumbe. Si no, cuando les propongas otra cosa, tampoco les va a gustar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mejor hay que hacerlo, hay que poner los ojos en lo que uno cree. Va para allá atrás. Gracias. Ya le gané. Hola, soy Ricardo Salazar, 22 años. Bueno, tengo una duda. Además de ser constante y hacer las cosas bien en lo que respecta al contenido que compartes, ¿tienen alguna recomendación muy específica para mejorar el posicionamiento orgánico de tus redes, de tu marca a través de estas redes alternas o de los medios digitales? ¿A cuál te refieres exactamente? Cualquiera. O sea, no sé si haya como una regla general, digo, sin meternos en la cuestión del pago, o sea, para afirmar el posicionamiento orgánico, pues de una forma más sencilla, o sea, algún punto o puntos específicos. ¿Algún punto específico? Sí tienes que reinvertir tu dinero, es muy importante reinvertir las ganancias que tienes. En el caso de Facebook, todos sabemos que hay que pagar para llegar a gente. Tienes que pagar para llegar a gente la mayoría de las veces, sobre todo a seguidores nuevos, porque los seguidores asiduos que conocen tu contenido, ahí van a estar. Entonces, si tú lo que quieres es tener seguidores nuevos, tienes que reinventir las ganancias. ¿Cómo? Ay, yo no fui, lo juro. Fue allá. Por ejemplo, invirtiendo en regalos. Estamos regalándoles discos. Invirtiendo en becas. Hay que reinvertir para generar más alcance y un buen contenido, obviamente. Nosotros en el radio lo que hacemos es, por ejemplo, enfatizamos mucho las entrevistas que nos jalan mucha gente. Y en las entrevistas, claro, pues ponemos lo bueno hasta el final del programa, ¿no? La entrevista se va hasta el final. Y la gente ya se chutó los 45 minutos de tu programa y si le gustó, ya va a ser un seguidor asido a ti. Y ya se quedó. Entonces, es la manera que yo te puedo aconsejar en nuestra experiencia para ampliar tu viralidad en internet. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Hola. Yo manejo una revista por internet. Y, bueno, el problema que yo tengo es que somos todo un equipo de trabajo y normalmente lo que yo publico, pues, es sobre literatura. Porque yo a eso me dedico. Entonces, mis temas salen como un poco de lo que se usa actualmente. Y, pues, empiezo así como que a tener gente que me dice, no, es que eso no es actual y eso no funciona. Y digo, es que no es que sea actual, sino que sí debería, debería. Yo siento que sí debería conocerse. Pero me cuesta mucho trabajo hacer que la gente entienda que debería, que son cosas que sí deben darse a conocer. Entonces, ¿qué me recomiendan darle a la gente o cómo hacerles entender que no porque no sea moderno no funciona? Hace tres años que iniciamos con el concurso de canto que se llama Canta con Fan Station, que es el concurso de canto, pues, no es porque lo digamos nosotros, sería auto guayabazo, pero está tomando mucha fuerza, ¿no? Se está convirtiendo en el concurso de canto oficial de Jalisco, donde hay muchísimo talento y en Guadalajara, pues, mucho más. Y una chica en algún momento no sabía qué cantar, ya de las finalistas, y entonces se dejó influenciar por lo que le decían los demás, porque decían que no cantaba canciones muy conocidas. Entonces, por ahí le llegó el rumor de que cántate algo de Ana Gabriel. Y ella dijo, bueno, está bien, canto algo de Ana Gabriel, canto algo de Ana Gabriel, porque se lo dijeron y fue su peor noche. No salió, pero fue su peor noche. Y cuando le preguntas, hoy te dice, no voy a volver a cantar algo que la gente cree que me queda, voy a cantar lo que a mí me nazca. Lo que yo te diría es, si estás tú, si te sientes desenfocada o te sientes desencajada, a lo mejor también entiendo a los directivos, ¿de quién es la revista? Pero, ¿de quién es? O sea, no es tuya. Ok, probablemente el estilo de la revista no sea con el contenido que tú traigas, pero entiendo que tú quieres transmitir ese contenido. ¿La gente quién? Bien, los lectores. Es que entonces los lectores están entrando según el estilo de la revista y no encajan con lo que tú haces. Lo que yo haría sería, o buscar foros donde más, si tú te dedicas a eso, debes conocer foros donde haya más gente que le guste lo mismo. Buscar foros y promocionar mi programa. Por ejemplo, nosotros en Fan Station tenemos un programa de música, la Friki, Zona Friki, que es música oriental, pop, el K-pop, que no tiene nada que ver con el perfil pop que nosotros manejamos, pero hay gente que la sigue a ella. Entonces, lo que yo haría sería buscar público, promover mi sección donde yo sé que hay público que le puede gustar. Eso es lo que yo haría. Una o dos, hacer mi propia revista. ¿No? Eso sería fabuloso también. ¿Alguien más? ¿Un disco por allá atrás? Oye, ¿qué música te gusta a ti? ¿Escuchas el pop en español? ¿No? Ok. Te voy a regalar un disco de unos rockeros argentinos que vinieron a hacer promoción acá. Ya, la última pregunta, porque ya son las 11. Allá atrás, ok. Mi nombre es Eduardo. En primera, buenos días a todos. Mi pregunta es en cuestión de contenido. ¿Ustedes qué creen que sea mejor? ¿El contenido visual de uno mismo en persona? Como me refiero a cuando las personas se graban ellas mismas, así. ¿O contenido exclusivo donde no aparezcas tú? Depende de lo que tú quieras expresar. Si tú quieres figurar en tu medio de comunicación, puedes tú pararte, poner tu pantalla y hablar. Si lo que tú estás expresando, o el contenido que estás manejando, es muy interesante, la gente te va a ver a ti o va a ver imágenes porque es interesante. Entonces, es lo que yo te aconsejo, lo que tú quieras expresar. Si quieres estar frente a la cámara o quieres mostrar el contenido, es lo importante. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias por haber venido. Quiero cerrar con una frase. No se vayan. Rapidísimo, chicos. Emprendedores. Todos los que están aquí son emprendedores. Campus Party habla de crear, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice la diferencia entre la gente que es exitosa y la que no es exitosa es que la gente que lo es, aunque tuvo miedo, decidió seguir. ¿Ok? Si en algún momento tienen el temor de hacer algo, aún así aviéntense. Esa es la diferencia entre la gente exitosa y la que no es exitosa. Gracias por venir. Gracias. Esperamos que les haya gustado. Allá atrás están nuestras redes sociales. Ahí están nuestras redes sociales. Por ahí están.